Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Esto es la marcha de la Ciudad del Alto de las diferentes organizaciones. Como ustedes podrían ver, seguramente en alguna comunidad los ponchos ojos presentes aquí en la Ciudad de La Paz, ya llegando a la Plaza Mayor de San Francisco. Esto es en vivo y en directo lo que acontece aquí en la Ciudad de La Paz. Como ustedes escucharán, son los ponchos guayrurus. Esos son los litos que es de pedido de la nueva presidenta interina aquí en la Ciudad de La Paz. Llegaron los ponchos rojos aquí en la Ciudad de La Paz. Como ustedes verán, siento la incitación de la violencia. Lo que dicen es, ahora sí, guerra civil. No pueden convocar a un diálogo entre el gobierno transitorio, no hay. Simplemente como escuchan es decir, guerra civil, guerra civil, ahora sí, guerra civil. Como ustedes escucharán, un cordial saludo para María Iola, para todos los que están viendo en vivo y en directo lo que es las marchas de las diferentes organizaciones ya bajando de la Ciudad de La Paz. Ahí pasaron los ponchos rojos. Los diferentes medios no le dan cobertura, no están aquí presentes juntamente con ellos. Eso es lo que piden. El grito tradicional. Eso es. La columna sigue, seguramente debe llegar a lo que es la cervecería aquí en la Ciudad de La Paz. Esto ya es, las diferentes marchas convocadas por diferentes organizaciones, ya es tradicional, ya son, ya hace como dos o tres días. El grito, como ustedes escuchan. De alguna comunidad de los ponchos rojos seguramente. Como ustedes verán, hace días anteriores o semanas anteriores se fueron discriminadas las mujeres de pollera, por eso dicen la pollera se respeta. Y de la misma manera, también la bandera WIPALA. Policía Motín, el pueblo no te quiere. Ahí también la organización de la Junta de Vecinos Santa Rosa del Alto, presente aquí al distrito número uno. como ustedes escucharán mesa cabrón octubre no se olvida es así la marcha de las diferentes organizaciones ya cruzando la plaza mayor de san francisco esta es la marcha desde que venían desde la ciudad del alto las diferentes organizaciones presentes aquí ya en san francisco bueno esto fue mis queridos amigos y amigas en vivo y en directo lo que es la marcha de las diferentes organizaciones aquí a la ciudad de la paz vamos a bajar lo que es a la san francisco y vamos a otra transmisión en breves instantes regresamos